Amigos de la patria, tengan todos ustedes muy buenas tardes, nos encontramos en la avenida cívica San Ginés de Incenti y en este momento se está iniciando el ensayo de las bandas de música que este próximo sábado estarán presentando un concierto de lujo con motivo del Carnaval de Oruda, nos encontramos nada más de una circunstancia en este ensayo. Es el ensayo que se está realizando en este momento y por lo que se anuncia mañana estará presente el presidente del estado plurinacional, Isabel César. Atentos, todo el mundo debe estar atentos para que allá nadie debe meter la pata en esta marcha, por lo que nos voy a rogar, mucha atención. ¿Vamos? Bien, ahora viene la marcha presidencial, por si llega el presidente Luis Alcés, al menos de acuerdo de que está atentado para este... No, no, no. Vamos a irnos a la parte Siguiente tema Hino Nacional Solamente voy a tocar por hoy La primera parte El desarrollo de este ensayo Que se realiza en la avenida Súbica, San Ginés, Michelin 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 ¡Gracias! Y lo que sí nos extrañará El problema que no estarán Interpretando ¡Viva, viva mi San José! Sería el primer año De estos 20 que va a cumplir este festival Que no se incluye esta canción No están ultimando detalles En relación al escenario Principal Ustedes están observando en este momento Y también se advierten ya las graderías Para la realización del Carnaval de Oruro Este domingo A partir de las 7 de la mañana Y bueno, se ultiman los detalles Para esta actividad Ahora viene el himno a Oruro ¡Gracias! 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 La actividad está programada para las 9 de la mañana. Ya, el siguiente tema es la última marcha final. Tengo que hacer marcha naval, por favor, marcha naval. Sí, reiteramos este salencio. Que se está realizando, no están todos los músicos, pero sí apreciamos una buena cantidad de ellos. Entre bombos, platillos, bajos, contrabajos, trompetas, clarinetes, trombones, trompetas y todos los instrumentos que normalmente se utilizan para brindar un concierto de lujo en esta oportunidad. Sí, sí. 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 De acuerdo al programa que se ha hecho conocer, se divide en tres partes. La primera, cuando están integrados todos los himnos. Hola, sí. El himno nacional. Siguiente tema, paso doble. La marcha naval, la verdad y la Virgen. Colocarse, por favor. Esa es la parte donde estarán participando los carcas, los artistas imitados. En este caso, Pasión Andina, Moritas. Y la tercera parte dedicada a la música exclusiva del carnaval. Una selección de diabladas, una selección de morenadas y otros ritmos. Que seguramente este sábado estaremos leitando. Y la patria les estará ofreciendo en directo desde la avenida Cívica San Ginés Vicente. Una transmisión para todos nuestros hermanos bolivianos, principalmente que están en el exterior del país. También para quienes están, pues. Bien. Buenas noches, maestros. Por favor. Y en nuestra capital que no puedan asistir a la avenida. Siempre en verano. Vamos a dar a textos, por favor, a los cortes. A los cortes y sobre todo a la dirección. Maestros. Por favor, el micrófono al solo de trompeta. Por favor, Ernesto. Hay un solo de trompeta, por favor, el micrófono. Vamos a dar a este festival este sábado desde la capital de la Positora de Bolivia. La expectativa, llegaron los medios nacionales quienes también están revisando la cobertura de este ensayo. Vamos a dar a este. Y se están ultimando también detalles. No. Para que este sábado todo esté en orden. Bien, intentos. Bien, intentos. Bien, intentos. Bien, intentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!